El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 5 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, una semana donde clama toda la política moviéndose a pasos agigantados. Pues en estos momentos en plenomía debe estar el vicepresidente José Gabriel Carrizo lanzando su candidatura y el presidente de la Asamblea en el área de Mañanita, también en un acto político, pues la renuncia del vicepresidente. ¿Quién va a reemplazarlo? Antes del martes, el presidente Cortizo debe estar anunciando este nombramiento. Todo en una semana donde empezamos en un febrero sangriento. El jueves en la noche hubo 5 asesinados en nuestro país y son 47, rondando ya los 50 en menos de 35 días de lo que va de este año 2023. Un día también en el que ya próximos a celebrar los carnavales. Hoy, recuerden, el sorteo de la lotería es en la Feria de La Chorrera en su último fin de semana. También están las patronales en Bugaba y, bueno, también pues esperar a ver qué pasa en ese aniversario este próximo 24 de la invasión rusa a Ucrania. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Y también hay mucha preocupación en la provincia de Colón por los casos de malaria y dengue que siguen en aumento. Así lo ha dado a conocer la regional de salud, también en los casos de viruela símica. Sin embargo, la política, como lo has dicho, sigue bastante caliente. Ahora, con lo que dijo el CEN durante la semana, que se van a guardar 7 curules o 7 puestos para miembros del PRD, pero por supuestas alianzas, dicen ellos, pero ninguno irá a primarias porque son 7 reservas que se han dado en San Miguelito, en Bocas del Toro también completa, y ahora cambia el 13-1 a Rayján, donde todas irán a elecciones primarias. La pregunta es, ¿seguirá la diputada Kaira Harding haciendo este tipo de denuncia que dijo a través de sus redes sociales que iba a ser durante los próximos días sobre que las instituciones del gobierno no son fincas privadas? Es lo que está esperando entonces la población para conocer Fernando. Bueno, el tema de hoy. Ya vieron quién es nuestra invitada de esta mañana, Natia Mayín Correa, porque este próximo miércoles 8 a las 6 y 30 de la tarde en el Hotel Charatón será la presentación de este libro. Un libro, Testigo de la Historia, una biografía completa. Yo digo, bueno, es una biografía que es como una mezcla de tres libros. Al principio, tu historia en Macaracas es como Cien años de soledad o La Casa de los Espíritus, o cualquier libro de William Follner. Tiene una memoria política, pues me recuerda mucho a la de Antonio Ledesma, y la parte periodística me recordó mucho a las memorias de un reportero de Walter Cronk. Ya es como tres historias a la vez, circulando en una vida prolífica. Tía, bienvenida a Next Noticias, y como siempre, no más que darte la bienvenida. Bueno, gracias Fernando por haberme invitado. Tú le has puesto ya el título al libro, yo también se lo he puesto, yo creo que es una novela de Corintiao. Un nombre, ¿no? Esas novelas que comienzan llorando uno y termina uno feliz con el fin de la novela. Esa es mi vida, ¿no? Es muy triste al comienzo, los tiempos de niñez muy tristes, la ofandad, la pobreza, la incertidumbre, la soledad. Porque a mí, lo que me llama la atención, y quiero llevar a este diálogo, es que así como el maestro García Márquez empieza cien años de soledad con el bien o buen día, recordando el día que lo iban a fusilar, el día que lo llevaron a conocer el hielo, cuando tu papá te trae a la ciudad de Panamá. Es decir, ver lo que era Macaracas en ese momento. Es decir, algo que no había tal vez cambiado en dos o tres siglos. Era como con la primera vez que fui a París. Sí, sí, bueno, era algo... Era sorprendente. Yo me acuerdo que teníamos unos parientes, los Montenegro vivían por el mercado. El mercado público de antes ya no existe, ¿no? Todas las casas por allá en el casco ya tienen balcón. Y yo, me dijeron, espere aquí, me dijo mi papá, porque yo voy para Colón a llevar mis productos. Espere aquí. Y yo, muy obediente, esperé en el balcón. No me moví de ahí, porque yo no sabía poder. Digo, estaba en una casa que no conocía, me ofrecieron. Pero yo sentadita en el balcón, yo no podía creer que había tantos carros. Yo creía que nada más había un carro, como el que tenía mi papá. Tenía uno. Macaracas. Pero... Tantos carros, tantas luces. Pero me llama la atención porque fue... Tu vida es como siempre alguien poniéndote un reto y tú, bueno, superando ese reto. Y es el reto de que si sacas de primer puesto, yo te llevo a Panamá. Ah, sí. Y yo siempre tuve segundo puesto. ¿Por qué? Porque no me gustaba matemáticas. Entonces, ganaba cuatro con cinco, cinco, tres matemáticas. Entonces, pa, se caía. El que me ganaba a mí era Toti Moreno, el doctor Moreno. El doctor Moreno. Que Dios lo tenga la gloria. Digo, bueno, sí, pero es que no me gusta la matemática. No, no, no me entra la matemática. Bueno, voy a hacer una cosa. Tú haz un esfuerzo, gana primer puesto y te llevo a Panamá. A la capital. Ah, bueno. Le gané primer puesto. ¿Y tenía deseo, tía, de venir a Panamá? Sí, porque yo era muy inquieta y yo leía periódicos viejos y mi tío era diputado y hablaba de Panamá y las cosas de Panamá y uno oía en las radios cosas. Bueno, yo nunca había visto ni una foto de la capital, ¿no? Claro. Y cuando llegué a Panamá yo dije, ¡eh! Yo no sabía que esto existía así. Yo no tenía idea de que... Primero el ferry me impresionó. Claro. Montaron el truck, que era un Chevrolet verde de mi papá, lleno de huevo y cosas, en este ferry, en un barco, y el ferry cruzando al otro lado, este, para la ciudad. O sea, uno nunca había visto eso, ¿no? Y montaba uno un barco menos, ¿no? Porque nosotros estamos lejos del mar. Entonces, era de impresión a impresión. Eso fue lo que me motivó a mí. A traer 35 mil niños del campo a la ciudad. Sí, es lo que lo mencionaste. Porque para mí fue como... Una epifanía, ¿eh? Un renacer, una por la vida, querer estar acá, querer estudiar, querer superarme para, por supuesto, salir de Macaracas, porque allá estábamos como aplastados. Imagíname. Porque de Macaracas, para poder llegar a Chitré, eran dos horas, tres horas. Dos horas. O sea, acá, no hubo mucho, porque no había carreteras, sino de lodo y de piedras, ¿no? Entonces, eso era una miseria ir a Chitré. La cuestión es que ese viaje, primer viaje mío a la ciudad capital, yo quise que muchos niños, que como yo, no conocían la capital de su país. Y me propuse traer niños de los pueblos adentro, con la única condición de que eran niños que demostraban ser buenos alumnos. Y verle la cara a esos niños, cuando llegaban, que los traíamos al estadio, era así. Hasta que estaban como espantados, nunca habían visto una ciudad, vienen de un campo donde casi que no hay nada, porque los que yo traje eran de adentro, adentro, adentro. Sí, de comarca adentro. Sí, bueno, montaña adentro. Y ese programa fue inspiración de mi propia experiencia cuando me trajeron a Panamá. Y además, junto a de que tenían que ser buenos alumnos. Así que al año siguiente, muchos niños que no habían avanzado, como yo, que se pusieron al día para poder venir. Esta es la historia de mi familia, y hay un personaje que yo creo que, bueno, igual que tú, que si no hubiera existido, hubieran tenido que inventarlo, que es mi bisabuela, no las cuantunes. Yo la conocí mucho. Es realmente una especie de dínamo dentro de la primera parte de la novela. Dicen los primos, que yo era igualito a la buena Nora. Esa señora, dice que le quitaba los fuegos artificiales que tiran en la villa el día de noviembre, a los hombres, y ella era la que los prendía. Era increíble. Cualquier similitud, es una coincidencia. Pero hay otras historias bien macabras de la familia. No, no, y es, es que, bueno, también, que una persona pierda cuatro hijos en una semana es para tumbar la familia completa. Y eso le pasó a mi abuela. ¿Cómo se aportó? Yo no sé. ¿Qué señora tan fuerte? Se murió de toferina. Lo que pasa es que todos los niños dormían en un solo cuarto. Claro, ahí le pegabas a una. Y ahí le pegaban uno al otro, y no había nada para contrarrestar la toferina en ese tiempo. No había médico, no había hospital, no había unidad sanitaria, no había nada. Los hospitales muy lejos en ese momento, por las carreteras que no existían, sino prácticamente caminos de lodo. ¿Y cómo soportó la mamá perder sus cuatro primeros hijos? Era difícil de comprender ese dolor. Ellos estaban entremitiendo la orígitud. Eran niñas. Eran niñas. Y dice que las hijas de Vale, la mayoría se parecen a los que murieron. A los que murieron. Bueno, Vale también sale como protagonista de la novela. Porque vamos a ir en la forma cronológica que tiene el libro, porque otra cosa es, bueno, tú pierdes, que eso para mí, no sé, como que es tan traumático. Tu papá muere en tus piernas. Mira, mi papá, yo era muy, muy, tu abuelo, mi papá, tu abuelo. Mi papá era un emprendedor impresionante. Él tenía cantina, tenía tienda, tenía el primer carro que entró al pueblo fue el de mi papá. Bueno, y otra cosa que tal vez no sale en el libro que yo quiero resaltar. El 6 de enero de 1940, en la cantina de mi abuelo Clemente, es la primera vez que se cambia el violín por el acordeón en una fiesta de Macaray. Mira eso. Él emprendía de todo. Venta de productos a las bases militares. Bueno, era muy trabajador, porque además tenía un chorro de familia que mantener. Y tenía una esposa que era mi mamá, que todo lo daba. Mi mamá hacía estas grandes cenas el día de San Juan, le regalaba polleras a las parteras, regalos a los pobres, unas cenas suntuosas que no las comíamos nosotros. Romponche, manzana de Panamá. Yo creo que las contrabandeaba a mi papá, yo las llevaba de la zona. Pero el señor haciendo y mi mamá gastando, regalando, porque lo daba todo. Porque además era madrina de todo el pueblo y de toda la gente de los campesinos alrededor. Cuando mi madre muere, era la primera vez que yo veía tanta gente junta en una plaza. Era increíblemente grande, la gente, los campesinos sobre todo, cómo lloraban. Y todos eran compadres de mi abuela. Ahora bien, mi papá me invita. Yo estaba jugando Jackson en el portal de ahí, y él para el truck. Nunca manejo, él siempre tuvo un chofer. A la orilla del portal, y me dice, oiga niña, venga. Él me decía, Mayo. Mayo, venga, que va conmigo. Y bueno, ¿a dónde va? Dice, venga, acompáñeme. Yo me monto en el truck, en un truck grande, quebró, le me acuerdo. El chofer, él y yo, yo en la orilla, él iba en el medio. Yo de momento paramos en Sabana Grande. Él me da una bolsa de plata. Dice, llévele eso al tío Miguel, que es la plata de la semana. Ellos eran socios. El tío Miguel Moreno ponía el dinero, mi papá hacía el negocio y se partían. Y toda la semana mi papá venía a dejarle la plata al tío Miguel, el tío Uva de Sabana Grande. Y entonces yo me bajé. Le digo, oiga, ¿a quién le manda mi papá la plata de la semana? Se la puso así en el mostrador, él tiene una tienda. Oiga, ¿no la vas a contar, tío Miguel? Yo no le cuento plata a tu papá. Dice, bueno, ahí se la dejo. Yo no le cuento la plata a tu papá, déjela ahí. Eso yo no lo olvido. ¿Sabe por qué? Porque es el nivel de honestidad con que eran los hombres de este país en el campo. Nivel de honestidad. El tío Miguel sabía que el papá mío era honesto y mi papá le daba la plata que le correspondía a él. Bueno, nos fuimos, seguimos el día de mi papá. Y dice, tú sabes una cosa, yo me siento mal, niña. Bueno, vamos al hospital. Yo lo toco, estaba muy caliente. Tienes como fiebre. Apúrese, le digo al chofer, dele, dele, vamos a Chitré para el hospital. Allá tenía una prima que era enfermera, que es la mamá de San Jalito, ¿no? De ese lado, la prima y hermana. Era enfermera en el hospital de Chitré. Pasamos por la casa de ella en Los Santos. No estaba trabajando. No subimos derecho al hospital. Y cuando llegamos, mi papá iba como roncando mal, mal. Y yo estaba desesperada. Y lo agarraba. Ya casi no hablaba. Y cuando ya estábamos llegando al hospital, ¿qué tal va a estar esperando? Y yo, sí. Obviamente, yo era una niña de 11 años, pero yo sabía lo que estaba pasando. Murió en mis piernas. Cuando lo bajamos en el hospital, ya estaba muerto. Pero ahí empieza... Le dio un infarto. Y también me gusta como la manera como los pintan. Bueno, ¿quién? Que mi tía Noris tuvo que hacer... Es como si uno pariera octis. Cinco hijos a la vez. Cinco hijos a la vez. Sí, y quinto hijo de diferentes edades. No es lo mismo. Entonces, pues, empiezan a repartir niños por medio pueblo. Y ella tiene que hacer el rol de madre. Y estudiar. Y estudiar al mismo tiempo. Yo estaba estudiando, ya terminaba el magisterio, estaba estudiando. Porque también me llama la atención porque este libro tiene una especie de espinos. De historias que pueden dar para un libro más allá. Por ejemplo, de Doña Rosa Tapia, que es quien te dice que estudia magisterio. Gracias, Rosa. Yo aguanté ser maestra porque no me gustaba mucho, pero ya me... No. Yo, tú vas a ser maestra aquí y yo... La madre de Juan Carlos Tapia. La mamá de Juan Carlos Tapia. Y de todos los Tapia. Sí. De Rosa María. Era media vecina de nosotros. Pero Rosa era una mujer encantadora. Era una mujer llena de vida, grandota, así, cerrea, con unas ganas. Pero buena, una mujer buena. Yo incitré mi vida profesional de maestra que salí graduada. En la... En la normal. En el consuelo mío era Doña Rosa porque ella era la que me... Realmente uno aprende mucha teoría en la escuela, pero cuando va a la verdad allá es otra cosa. Y Rosa fue mi maestra en la realidad del magisterio. Y yo, ¿cómo es que es la cosa, no? Y todos los días yo caminaba con ella porque ellos vivían enfrente. Entonces yo caminaba con ella. Antes uno andaba en carro, antes era pie. Entonces caminaba con ella en la escuela. Pero qué Rosa tan... Algún día ya voy a escribir unos cuentos de Doña Rosa. Porque estuvo muy cerca. Yo estuve muy cerca a ella. Porque hay otro spin-off de esta historia y es Doña Zenia Espino. Que posteriormente un poco narra cómo fue el reconocimiento de Marquín Torrijos por parte de Marquín Torrijos. Bueno, nosotros vivimos en Xitrés, ¿no? La profesora Novia era profesora en el primer ciclo de Xitrés. Después que se graduó en la universidad. Que hay consejos que también becaban en la universidad. Ella siempre fue becada, becaba con su talento. Entonces esto... Bueno, éramos muy amigos. Los spin-off con nosotros. Porque yo me gradué con Eda, una de las hermanas de Zenia, en la normal. Éramos del grupo, que hacíamos fiestas, que nos veíamos en el parque. Éramos la misma edad. Zenia un poquito mayor en ese tiempo. Pero bueno, Xitrés era muy chiquito entonces y todos éramos amigos. Cuando me vengo, soy representante del corregimiento. Me voy a... Abro la junta comunal ahí enfrente donde vive Durán. ¿Al lado? Casi al lado. Y Zenia vivía por la parte... Cerquita ahí como la... Un edificio ahí cerquita en la parte de atrás. Y un día ella me fue a ver y me dice... Oye Mayen, tú eres muy amiga de... De Monchi. Sí, somos como hermanos. Y me cuenta, mira, mi hijo va para la escuela. Necesito que me lo reconozca Omar. Se oía por ahí que ella tenía un hijo con Omar, pero yo nunca lo había oído. Digo, de verdad, ¿no? Digo, bueno, yo, ¿cómo no? Yo puedo servir de intermediario. Hablo con Monchi, que le veía casi todos los días, almorzábamos, nos veíamos, siempre nos veíamos, todos los días. Y le digo, Monchi, necesito que usted hable con a mí. Yo no me atrevo, pero son cosas muy familiares. Mejor usted habla con Omar y dice, mira, el domingo próximo tenemos una reunión familiar en mi casa, en el rancho que tenía atrás. Siempre se reunían ahí. Vamos a hacer que lleven el niño ahí. Digo, ¿y si va Raquel? Digo, bueno, esas son otras cosas. Vamos a hacer lo que te pidieron que hicieras, que le llevaras el niño para que Omar lo vea y lo hable para que lo reconozca, etc. Hicimos eso, arreglamos para que llevaran al niño ahí, y llegó Omar, y no llegó Raquel. Ah, por tu momento. Suerte. Entonces, bueno, ahí le dijo a Marcelino, que era su cuñado y abogado, encárgate tú de las cosas legales. Y ahí surge el reconocimiento legal. No demoró 38 años para reconocerlo como otros por ahí. Bueno, a otras cosas porque... El que le cae la teja. El que le cae. Bueno, porque hay mucho... Que viene esa llegada a la ciudad capital en esa gran migración, sobre todo de provincias centrales, de los años 50 y 60. Que se llenó la ciudad, bueno, San Miguelito de santeños y santeños y herreranos empezaron a llenar la ciudad. En esas migraciones donde llegaron de todo. Sí, pero principalmente gente que venía buscando un mejor futuro. Y ustedes, pues, ¿cómo fue tu entrada a la vida dentro de la ciudad? Y, bueno, ¿cómo por casualidades fuiste entrando primero al periodismo y después a la política? Bueno, en el periodismo, como tu papá, mi hermano Escañita, el papá de Fernando, trabajaba en el periódico La Hora. Que era un tabloyo muy popular. Nosotros nos vinimos, bueno, yo, me dijeron que, me dijo Canita que digan en el periódico, alguien que escribiera un suplemento, ¿sabes? Para la inauguración del Hotel Continental, que en ese momento era el hotel más importante de Panamá. Después vino el Hotel Panamá, pero el Continental fue primero de cinco estrellas. Sí, sí, vale. Bueno, el asunto es que inauguraron, le hice el suplemento. En ese tiempo el doctor Armodio Arias era el director de Panamá América y el señor Walter Perigo era gerente de publicidad. Bueno, yo les hice el suplemento y cuando voy, había salido cuatro con domingo, cuando voy el lunes al periódico a cobrar, porque no me tenía para, esto me dice don Walter, el doctor Arias quiere hablar contigo. Ah, sí, cómo no. Diga, doctor, usted fue la que hizo el suplemento del Continental. Sí, señor. Bueno, te vamos a dar un premio. Sí, señor, diga, ah, bueno, cómo no. Te vamos a mandar el mejor periódico de América, que se llama El Tiempo de Bogotá. Esa es una escuela ahí. Te vas a quedar un tiempo, una, dos semanas, porque tienes los talentos. Ah, bueno, cómo no. Bueno, me dió el pasaje, llamó al director del tiempo, que era don Roberto Peña. Ah, el director. Y parece que ellos eran amigos y que yo iba para allá. Bueno, me trataron muy bien, me hospedaron en un hotel frente al... Al tiempo. Al tiempo, el hotel continental se llamaba allá. Y me quedé ahí, me salía con los periodistas a buscar noticias, a ver cómo hacían las entrevistas, unos periodistas a todo bar, impresionantes periodistas. Me hice muy amiga de ellos. Me hice más amiga de este periodista, que era la estrella del periodismo político de Colombia, Yader Giraldo. Nadie me va a desmentir, porque era una estrella del periodismo. Me dice muy amiga de un día, cuando regreso, me llama, Yader, a las dos de la mañana, algo así. Oye, Mayín, vete al aeropuerto a buscar un paquete que te mande. A las dos de la mañana, Yader, yo voy temprano en la mañana. No, 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 por favor, Mayín, ahora mismo. No, vete, vete allá al aeropuerto. Y uno me decía, nada, el paquete, el paquete. Bueno, pues me fui a las dos de la mañana. Me lleva a mi niño que está chiquito a acompañarme. Y cuando llego, antes tú caminabas, podías caminar si pedías permiso, al avión. Porque no había, no había el ducto ese. Entonces yo pedí permiso, y pues yo no era periodista, ¿eh? Voy caminando, a la policía que me dejara que iba a recibir un paquete. Eso fue lo que me dijeron. Voy caminando hacia el avión, y se abre la puerta, y baja, viene este señor grandote, con una pijama muy linda de seda, color vino, y un vaso en la mano. Y yo me le quedo mirando, y dice, yo lo conozco a él, pues, que lo he visto, pues. Como yo siempre era muy, me gustaba mucho leer y tal, yo lo conocía de los periódicos, pues. Ahí está como que es un presidente. El que se va bajando se llamaba Veneno, era el secretario de él. Oiga, señor, él es el presidente de Ecuador, ¿verdad? Sí, lo acaban de tumbar estos desgraciados. ¿Oye las tuve? Lo pusieron en un avión con toy pijama, y yo lo recojo, lo hago, llevo al hotel las siestas, que ya no existe, ¿no? Era un hotel muy bonito, se bajaban ahí los pilotos, las aremosas, y los pedo ahí, le dan un cuarto y lo dejo ahí, pues, instalado con su secretario. Y también, obviamente, todo este tiempo yo hablaba con él y la grababa, yo llevo una grabadurita chiquita, así que siempre cargaba yo. Y cuando llego a la casa, llamó a Yader, al que me había llamado, y le digo, Yader, el paquete me habló. Aquí va lo que me dijo, el paquete. Y le pongo en el teléfono. Bueno, esa fue la noticia del día siguiente de todas las agencias, de todas las agencias de noticias, UPI, Franco, esto, la periodista panameña, Mayín Correa, exclusiva de ella. Me llamaban de todo, yo no sabía ni qué hacer, porque yo no era periodista. Yo estaba de maestra. Bueno. ¿En el IPA? Sí, en el IPA. Y me llamaban de todos los países, estaba aterrada. Pero, sí, señor, yo hice la entrevista, pero, ¿qué más quiere que le diga? No me, dime una cosa. Y es cierto que iba tomando borracho. Digo, yo no le puedo dar pruebas, pero parecía. No, no, me llamaron, ¿por qué? Porque en esos tiempos existían las agencias de noticias que rodaban por el mundo entero, en todos los idiomas, UPI, FranPres, AP, y se echaron la noticia, y todas me dieron el crédito, todas hablaban de mí, del nombre mío, pues. Pero la noticia salió en El Espectador y en El Tiempo de Bogotá, no fue acá. No fue en Paraguay. Porque yo no tenía que ir a hacer aquí, porque yo no era periodista. Bueno, cuando ven esto, Guillermo Rodolfo Valdés, que es un periodista impresionante, un olfato periodístico, lo ven en el periódico del Panamérica. Mira, cabrón, ¿esto qué es? Sí, pero yo no trabajo para ustedes. Yo hice un trabajo, esto me lo pidieron de Colombia. Aquí nadie me pide esto. Y me llama Guillermo Rodolfo Valdés. Te ofrezco una columna diaria y reportería, para que ganes más. Ah, lo cojo de una vez. Me meto a columnista diaria. O sea, no semanal como en el general. Diario, qué pesado eso. Bueno, bueno, tengo que ir a información. ¿Y ahí comenzó? Ahí empezó la cosa. Voy a información comercial. Cuando regresemos, más. La historia, bueno, los exilios. La crisis política de finales de los 80. Dos alcaldías, gobernación y mucho más. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 5 de febrero. Y nuestra invitada, o especialísima, es la tía Marín Correa. Que esta semana va a presentar su biografía. Pues, testigo de la historia. Bueno, estábamos ya entrando en berenjenales. Porque es tu entrada al periodismo, que casi es la puerta de entrada a la política. Pero mientras tanto, pues tu labor periodística, yo creo que no ha habido un periodista en Panamá que haya tenido tantas entrevistas internacionales de gente tan importante. Indira Gandhi, Golda Meir, bueno, Fidel Castro y muchos otros más. Pero también era otro tiempo. Yo creo que también hay que tener un poco de suerte en esto, en todo. Hay que tener una cuota de suerte, fuera un poco de audacia, un poco de querer hacer las cosas bien, un poco de querer tener éxito en lo que haces. Y todo eso se une y entonces sale lo que tú acabas de hablar. Yo me encontré con Bárbara Walters cuando vino a Panamá a entrevistar. Estaba en esta... Vine a entrevistar a... A tus hijos. A tus hijos. Que nunca me voy a olvidar que cuando yo digo, ¿a qué hora entrevistamos el dictador? Y después cuando se iba a decir, ¿qué simpático Omar? Se cambió. Le dio una Shakira bien bonita. Pero yo hablaba con ella y le decía, porque es una mujer, bueno, la periodista mejor pagada del mundo. Y fue, acaba de fallecer. Era que la peleaban para que las hicieran entrevistas, porque las hacía grandes a quien él entrevistaba. Impresionante, pero es una cosa muy grande esa señora. Y empezamos a hablar y dije, ¿usted entrevistó a fulano? Sí. ¿Y tú? Yo también. ¿Usted entrevistó a fulano? Sí. Bueno, yo no. Empecemos a hacer... El intercambio de figuritas. Yo creo que yo la ganaba. Bueno, hasta Margaret Thatcher. Porque había algunos... Ella era muy selectiva, ¿no? Por ejemplo, ella no había entrevistado a Fidel. No, bueno. No, en ese momento, yo no sé después. Estoy hablando 30 años atrás, 40 años atrás. No, 40 o 50. 40 o 50. 40 o 50. Algo así. Bueno, la cuestión es que, digo que suerte, porque quien me decía a mí, porque yo no lo sabía, que el día que yo iba a ver a Indira Gandhi, quien había preparado la cita para tal día, tal hora, tal lugar, que ese día que yo tenía la entrevista en su casa, a un nivel muy íntimo, muy personal, salía el hijo de la cárcel. Eso hizo una entrevista muy especial, porque la persona cambia totalmente. Con algo que le duele, te pincha tanto. Algo que ha sufrido tanto y ese día es la libertad de su hijo. Es más, cuando estando yo ahí, ya lo traían. Esas son casualidades. ¿Quién por casualidad me inventó una programación, una serie que se llamaba Mayén Alrededor del Mundo? Y me toca, después que voy a la India, tenía que ir para Egipto, pero el vuelo paraba en Irán. Y ese día fue la revolución del Ayatolá. ¿Y qué hicieron? La cosa más triste que me ha pasado en la profesión. Los policías en el aeropuerto me cogieron los cassettes que ya había grabado en todos los países que ya venían y me los blanquearon así, los sacaban y me puse a llorar. No solamente lo que había costado, porque yo contrataba camarógrafos en todas partes. Y eso no era lo importante, lo importante era el trabajo y lo que ya había hecho. Bueno, fue tan triste, pero también aproveché para cubrir un poco, no que cubrí mucho, porque eso daba miedo, esa era la guerra, ¿no? O sea, lo que pude, pues, de la revolución del Ayatolá. O sea, ¿quién podría decir que la semana que yo estuve en Inglaterra con Margaret Thatcher fue la semana crucial del cambio de gobierno, del socialismo a un sistema democrático? ¿Por qué? Porque esa semana ella estaba entregando... En guerra contra los sindicatos de Frontal. No, esa semana ella estaba poniendo en práctica el cambio de sistema. ¿Cuál era? Que ya el Estado no iba a ser el dueño de la vida de la gente, no era nada, como es en los socialistas y los comunistas. En la segunda guerra mundial que no estaba... Entregando casas a los que vivían en casas del Estado, esa semana que yo fui con ella a entregar los documentos de las casas, ya eran propietarios privados, ya no era el Estado el dueño de la vida de ellos. Eso es histórico. O sea, el cambio de un sistema sin sangre, sin revolución maldita. Bueno, que básicamente en esa época, ya tú siendo diputada, que también es una historia interesante cómo entras en política, representante, después a diputada, a legisladora en ese momento. ¿Y por qué me llama la atención que tú pones en 1984 la elección de Niki Barletta realmente como el principio del fin? Creo que el capítulo se llama así. Ahora lo tengo que revisar. Ya se vislumbraba que la dictadura no daba para más y que, bueno, Niki Barletta, incluso hablas con él cuando lo tumban, fue comentarista tuyo aquí en la radio. Doloroso porque iba a ser un buen presidente. ¿Y ya empiezas a decir que algo ya está... o está bajo en eso? Sí, porque ya están acabando con todos los poquitos buenos que tenía esa preocupación. Yo creo que ya se iba a perder, ¿no? Sí, sí. Porque, por ejemplo, con el presidente Barletta, yo había trabajado con él en la preparación de la estrategia para el desarrollo. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué estrategia se debía hacer en Panamá para lograr el desarrollo del país? Para que no fuéramos más tercermundistas, para explotar mejor nuestra... Como, por ejemplo, la creación de los aeropuertos nuevos. Por ejemplo, el... fortalecer el turismo. Eran épocas en que había gente pensando en el futuro, en serio. Y eso está documentado. Esos son los libros que se llaman así. La estrategia del desarrollo en Panamá en los próximos 20 años. Eso es lo que se ve estadista. Eso era Barletta. Un estadista con un programa bien hecho por personas especialistas en cada una de las líneas. Y cuando lo votan, bueno, ahora sí que nos llevó a candanga, ¿no? Porque lo que viene es basura, ¿no? Basura porque no son estadistas. Bueno, viene exactamente la muerte de Hugo Estadáfora. El asesinato Bill. Ya ves lo que venía. Y es una entrevista que se dio en tu programa La Palabra. Se dio una entrevista. La última persona en Panamá con la que habló el doctor Hugo Estadáfora, quien venía de amistad con mi hermano menor, porque eran casi de la misma edad en Chitren. Y vivíamos enfrente. Los Estadáfora eran muy amigos. Fue conmigo en mi casa. ¿Y qué cosa? Después, con el tiempo, un coronel me dijo, esa conversación que tú tuviste con Hugo en tu casa, yo la escuché en el Estado Mayor. O sea, que me tenía grabada en mi propia casa. Desde entonces viene esto. Entonces, ¿cómo? Sí, yo la escuché. Tú hablaste con él de esto y yo decía, o sea, que en mi casa me grababa. ¡Qué barbaridad! Bueno, eso ya fue la decapitación de Hugo Estadáfora. Fue como quien dice, ven acá, hasta aquí llegamos. Ese fue, al día siguiente se destruyeron continentes. Fue el cierre ya. Bueno, posteriormente, después de Díaz Herrera vino el cierre final. Ya, horrible. Con tu exilio. Y la destrucción de tantas cosas. Ese día, al día siguiente, yo ya no resistía más. El que tiene conciencia le da hasta dolor en el pecho. Porque uno no sabe la conciencia de dónde es que está, pero es una angustia. Yo decía, esto no puede ser. Decapitar a un médico para mí. ¿Por qué? Porque piensa diferente, porque es un ciudadano de primera. No, no, esto no puede ser. Y ese día, yo dije, hasta aquí llegué yo o llega alguien. Porque yo voy a llamar al pueblo a la calle. Me fui a la radio, a la continente que estaba en la vía España, enfrente del IRRE, de donde está... De la Besa. Ah, de la Besa. Y cuando oigo la grabación, que las tengo todas, si no salían a la calle es porque eran de piedra. Yo lloraba en el micrófono. Pueblo panameño, ¿hasta cuándo aguantamos tanto dolor? ¿Qué no dije? Pero lo dije con el corazón. Bueno, esa fue la primera manifestación que me acuerdo que ahí llegó a Nufuaria. La última de Nufuaria, en Panamá. Ahí llegó a Nufuaria y llegó a todos los políticos, frente a la emisora. Después, me doy cuenta, en la tercera vez que intentan matarme, yo estaba en el balcón de continente haciendo letreros para la manifestación con el maestro Alarjón, que era un líder de los maestros. Como un gran amigo también. Estaban agachados pintando. Y claro, nos levantábamos porque nos cansábamos con la pintura. Me cuenta en Venezuela, un sargento, que su misión había sido tirarme de enfrente de donde está Besa a continente. Y que me tenía totalmente... Desde la Besa. Desde la Besa. Me tenía bien puesta en el tiro. El francotirador. Y yo me agaché. Cuando iba a tirar... Y ya él tuvo que irse porque le habían visto el revólver y la cosa del rifle. Y me salvé. O sea, hay una cuota de suerte en mi vida, así como cuota de todo. De amor, de suerte, de buen feeling de la gente conmigo y de mal... De malo también. Tratarme de matar tres veces y salvarme. En el tiroteo a mi carro en San Miguelito fue espantoso, ¿no? Y el carro se reventó, toda la cosa en la gasolina y la gasolina. Se paró, ¡pah! Y mi hijo me toca la cabeza porque el tiro me pasó aquí. Me quemó el pelo. ¿Cómo no me agarró el cuero? Esa fue en San Miguelito. El día que mataron a Guzmán Maul. Exactamente. Él no fue en la estatua de Rubén. Por ahí en la... Íbamos para una manifestación en San Miguelito. Pero la señora había advertido que un civilista ha visto que se ha visto muerto. Y yo iba a ser primero. Pero ahí sales al exilio unos meses después. Y bueno, te toca la muerte de tu hermano mayor en medio de ese exilio. Que el exilio debe ser un... es triste, ¿no? No hay exilio... De oro. De oro. Como dicen los estúpidos que nunca han estado exilados. El exilio es muy duro. Sánchez Borbón, que fue una columna vertebral de la concientización contra la dictadura a través de sus columnas. Nos contaban en el exilio que había un personaje allá que tenía mucho dinero exilado. Y una nieta o una nieta o una hija cumplió años allá. Entonces le llevaron todo hasta el chichemo, el gay, los cocaítas, todo lo que le damos a los quince años. Llevaron todas las amigas, las compañeras de escuela, etc. Y dice que la persona triste, así, triste. Oye, pero tú por qué estás tan triste si la niña está aquí con sus amigas, con sus hijos, con los tíos, con las empleadas. ¿Qué es lo que... qué es la tristeza que tienes? No es que yo quería que ese cumpleaños se celebrara, como dijo mi papá, en Coronado. Bueno, pero sí, aquí hay playa también, en Miami hay una playa bonita, además si hay una playa, tú vives frente a la playa, ¿cuál es el problema? No, es que era abajo de un tamarindo muy bonito que tenemos ahí, ahí era que iba a ser. Bueno, pero cojo uno de los árboles que tú tienes ahí, si tú también tienes muchos árboles atrás en tu casa. Mira, y se fue, y el tipo le rebacaba todo, Sánchez Borbón, hasta que el tipo dice, coño, no sabes, lo que quiero es estar en Panamá. Claro. Ese es el exilio. Bueno, ya. Que es lo que tú quieres, no es que tengas plata allá, que comas, que no comas, que seas rico, que seas pobre. No, es que la patria, esto, la tierra de uno, no solamente es la familia, el vecino, el perro, lo que dejó, la casa, es todo, hasta un árbol en un patio que uno ama. Entonces, es muy doloroso el exilio. Mira, yo no le perdono al que debe estar donde le corresponde, que cuando murió mi hermano mayor, sola en mi apartamento, claro, llamé a todas mis amigas. Una persona fue a acompañarme. Bebe miró que estaba exilado. Y yo no paraba de llorar y desesperada, que yo estaba tratando de que alguien de influencia me ayudara a venir al entierro de mi hermano, mi hermano mayor. Y conseguí cartas del dueño de Miami-Geral, de senadores, de J. Patrick, de cuanta gente en los Estados Unidos. E importante, que le mandaban fax a Noruega, que se comprometían a traerme y llevarme de vuelta. A uno, él le dijo, a un senador, él le dijo, Dígale a la señora, que usted le va a llevar el cadáver para allá, que se lo lleve para allá. Hasta ahí le doy permiso. Tipo era más canalla de lo que uno veía. Era un animal. Que me lleve el cadáver. Bueno, lo importante es que regresas, como toda esa aura de haber, de exilio y sacrificio, a ser alcaldesa por primera vez. En ese momento las alcaldías las adhesivinaba el presidente. Sí, fui nombrada por el Nara. Yo creo que influyó mucho Sin Chorro también. Sin Chorro, claro. Éramos familia prácticamente. Sin Chorro, familia de mi nieto y nos conocemos mucho. Pero hay algo que es interesante que no hay, ¿sabes? Al ser no electo, pues la alcaldía de Panamá era casi una posición, nominal, dentro de lo que, y todo lo que se hizo, tanto en la primera como en la segunda alcaldía. Fue duro. Fue duro. Porque nunca, primero yo, mis verdugos son el PRD. Desde que tres políticas me han tenido pisar. Porque el PRD ha tenido un ala de izquierda y yo soy anticomunista, a morir. Entonces, mis adversarios políticos de verdad fuertes, que han hecho hasta un periódico y han empleado a una persona en una planilla para que me combata el pueblo, para que me vaya a dar plomo en los radios cuando estoy de funcionario. Así es el PRD. Entonces, en el Consejo Municipal el PRD tenía mayoría, como la tiene siempre, casi siempre. Y no me dejaron vivir. No me aprobaban nada. Tampoco el presupuesto. Nunca me aprobaron un presupuesto. Yo funcioné con el, como dice la ley, con el que encontraste ahí, con ese me fui los 10 años. O sea, es horrible. O sea, usted ha querido que muchos conozcan su historia a través de este libro. Hoy hemos conocido un poco más. Pero los jóvenes hoy conocen quién es Mayim Correa por los memes que le hacen. Una influencer. Una influencer. Algo distinto de lo que quizás conocí yo también, porque de niño iba a los desfiles que usted creó cuando pasaban por la calle 50. Pero es una diferencia de historia para que los jóvenes también conozcan y la nueva generación a través de estos nuevos medios digitales. Yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que he querido. No solamente con los jóvenes de Panamá, con mis propios sobrinos, que no conocían realmente la historia. Acuérdate que yo tengo 110 años. Por ejemplo, Fernando no había nacido. Cuando yo estoy contando historias, él no había nacido. No, no, porque por ejemplo, y vale la pena que sea este año, porque este año, bueno, tus papás se casaron el 17 de junio de 1923. Así que el centenario del... Y nació en el 23 y yo también. No, tú naciste en el 35. No, el 23 de octubre. Ah, bueno, el 23. Y bueno, no solamente la agradable sorpresa del centenario del matrimonio de tus papás, sino que vas a ser bisabuela. Voy a ser bisabuela. A lo mejor yo voy a ser tatarabuela también. Bueno, como voy. No me extraña para nada. Los que quieran saber más, el libro ya está a la venta. Pueden ir el próximo 8 de febrero, miércoles, 6 y 30 de la tarde, en el Hotel Sheraton. Ahí será la presentación oficial del testigo. Los pueden comprar en Ribesmith, que ayer se les acabaron. Sí, porque hemos entregado para que esperaran hasta el viernes, el jueves 9, después del miércoles, después de la presentación, pero se adelantaron y los pusieron en miércoles y se acabaron. Y se acabaron. Ayer les mandamos más. Ribesmith, Super 99, librería cultural en VIA Argentina. Los que más están vendiendo son los Ribesmith. Ah, miradlo. Sí. ¿Tú sabes una cosa? A ver. Ribesmith vende libros de autores nacionales y nada más te cobran 10%. No, no es. Los demás te cobran un placal. Pero ya saben. Ya saben. Cómprenlo, porque se van a divertir. Van a reírse, también van a llorar. Sí. Sí, así es. Bueno, José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, a ver cómo sigue el tema de la política y los últimos preparativos también para la semana de los carnavales. Así es. Era todo lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos, gracias por su audiencia. Mañana desde las 6 en Punto de la Mañana, la edición matutina de Next Noticias. Gracias. 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 Gracias.